para niños que se orinan en la noche que es lo que ocupas tener, decirle te voy a recomendar que cuando tu hijo ya esté dormido cuando ya lleve como media hora dormido, más o menos te voy a recomendar que vayas y te acerques al oído de tu hijo principalmente el papá el papá, principalmente el papá que lo haga o si lo puede hacer el papá y la mamá un día le toca al papá, otro día le toca a la mamá eso es bueno, te vas a acercar al oído de tu hijo y le vas a decir en voz baja, pero clara que lo quieres mucho y le vas a decir todo lo valioso que eres al oído, a tu hijo esto es poderosísimo porque cuando los niños se están orinando significa que no se sienten valorados por sus papás principalmente el papá pero puede suceder también con la mamá porque a veces todo depende de cómo sea el movimiento de la familia esa familia cómo se esté moviendo pero no se siente valorado el niño ese es un problema emocional y cómo lo vamos a corregir cuando ya el niño lleva más de media hora dormido y le puedes hablar y le vas a hablar a su inconsciente el niño va a seguir dormido no le vas a gritar para que se despierte le hablas al oído y le dices hijo te quiero eres una persona lo que te salga del corazón pero yo te voy a decir unas palabras más o menos eres una persona valiosa te admiro porque eres muy bueno para esto y le dices ¿para qué es bueno el niño? me gusta cuando juegas me gusta cuando ríes me gusta cuando disfrutas de esta vida y le dices te amo le dices te quiero y el niño va a empezar a dejar de orinarse ¿por qué se orinan los niños? ¿qué significa orinarse? significa que hay un miedo hay un miedo en ese niño los niños se orinan en la noche porque tienen miedo pero cuando se sienten arropados por sus papás el miedo se va y no se lo está diciendo al consciente porque a lo mejor cuando el niño está despierto no lo escucha pero cuando está dormido está en un sueño está en un nivel de sueño cuando pasa media hora está en un nivel de sueño en el cual te va a escuchar pero no se va a despertar ¿sí? y esas palabras que tú le digas van a llegar al lugar donde tiene que llegar esos minutos muchos dicen que después de 15 minutos otros que después de 20 minutos para estar seguros mejor cuenta media hora esos momentos el cuerpo de tu hijo va a estar en el nivel en el que ocupa para escucharte inconscientemente y vas a ver cómo va a poder funcionar de que funciona funciona y si no funciona dime oye le hablé a mi hijo le dije todo lo que quiero todo lo que lo amo le dije todo lo porque me siento orgulloso de mi hijo se lo dije y sigue orinándose y entonces a lo mejor puede que haya un problema físico pero 99% va a ser problema emocional oro y miel para ti tu familia siempre y